Música Miguel, Miguel, aquí, Galileo, Galileo, camión Impecable! Vamos muy bien, tenemos muy buen viento Dos en uno de viento y nos da gustos como para desembolcar en algún lugar allá en la Antártica. Así que estamos contentos, vamos bien hasta ahora. La isla Decepción, Caleta Ballenero, un lugar increíble. Toda la zona volcánica, el agua en esta zona caliente, el suelo caliente, los animales que se quedan, los perjuicios están a la hora donde no se mueven. La verdad que es un lugar increíble, es un lugar que está cerrado ya hace muchísimos años, con una segunda erupción importante que hubo en la década del 60, que generó una inundación siniestro. Así que bueno, estamos inspeccionando, estamos caminando, la verdad que es un lugar fantástico. En un ratito vamos a ir a la base de Gabriel Castilla Española, ya vinieron los españoles a saludarnos al barco, así que nos invitaron. Así que bueno, seguimos recorriendo Caleta Ballenero. Caleta Ballenero. Caleta Ballenero. Caleta Ballenero. Caleta Ballenero. Música ¿Tenemos algo para comer, Damián? Hoy a la noche vas a hacer unos nidos que caseros con algún pancito casero seguramente, y a media tarde capaz que le metes un chimpán para alegrar un poco las panzas Música 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 Música